¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Periódicamente la Real Academia Española incorpora nuevos términos al diccionario o nuevos significados a palabras que ya estaban registradas. La última es la actualización 23.5. La lengua evoluciona de forma constante, muchas veces debido a la tecnología en sí misma, es decir, a la aparición de términos relacionados con los avances científicos o tecnológicos, o a los efectos de la tecnología sobre los hábitos o la libertad de las personas, pero también relacionados con otros ámbitos, como el culinario, por ejemplo, o al español hablado en Hispanoamérica. De manera que vamos a ello, vamos a ver las incorporaciones últimas que se han producido en el diccionario de la Real Academia Española. La RAE presenta las novedades del diccionario de la lengua española en su actualización 23.5. Con respecto al lenguaje relacionado con Internet, la Real Academia Española ha incorporado los siguientes términos Bitcoin, Bot, Ciberacoso, Ciberdelincuencia, Criptomoneda, Geolocalizar o Webinario. En cuanto a palabras que han ampliado su significado, aparecen ya admitidas Audio, con el significado de mensaje sonoro que se envía digitalmente. Compartir, que es un verbo que significa también poner a disposición de un usuario un archivo, un enlace u otro contenido digital. El término corta pega está también admitido en el diccionario, con las nuevas incorporaciones. En el aspecto culinario forman parte del diccionario los siguientes términos. San Jacobo, Cachopo, que pertenece a la gastronomía asturiana, Paparajote, que es un dulce murciano, o el típico rebujito andaluz, que es la bebida típica de Andalucía, que se elabora mezclando vino o manzanilla con un refresco gaseoso. O las palabras quinoa o crudité, que proceden del quechua y del francés respectivamente. También en el ámbito culinario, la Real Academia ha incorporado al diccionario tinto, que incorpora la acepción de verano, tinto de verano, que antes no estaba. O también en el ámbito culinario, el término balsámico es referido a vinagre, vinagre balsámico. Quizás los términos más curiosos que han sido incorporados pertenecen al español de América y están relacionados con la pandemia. Cubrebocas, hisopado o nasobuco son palabras, todas ellas sinónimas de mascarilla. En el ámbito médico u hospitalario, son novedades las incorporaciones de los términos emergenciólogo y urgenciólogo, usados en varias regiones de Hispanoamérica, con el significado de especialista en la atención hospitalaria en urgencias. Otros americanismos, que ya se pueden consultar en la versión 23.5 del diccionario de la lengua española, son buseca, chuteador, repentismo, salvada, zambar o la forma compleja valer madre o valemadrismo, para referirse a algo que importa muy poco o no importa nada. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!